El amigo Danilo Pú El San Antonio Xichitepeque Un saludo a Tito Cabana en la ciudad capital Un amigo Giovanni Tomás Bienvenidos muchachos Un saludo a los mocos peludos de Guía Arriba de la primavera Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo que aún yo sé No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver y llorar Dame un beso y dile adiós Pronto tiempo pasarás Aunque te extrañes volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver y llorar 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 Aunque te extrañes no volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar No te dejaré de amar Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar ¿Cómo se puede terminar? No te quiero, no te quiero dar Dame un beso y dile adiós Aunque te extrañe, no volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos Salud para Jimena Martínez Eres como el hielo que envío Eres como un árbol seco que tiene Un hueco en su corazón Porque me he picado Queda bien y niña se quiere Y mucho menos me quiere a mí Decio, mi corazón fue muy inicio Yo no quería que se enamorara Pero me hizo caso y perdió Porque te amo Si tu corazón no me ha estado Porque te extraño Si tú nunca me has abrazado Porque te amo Si tu cuerpo no lo he tenido Porque te extraño Si mi cama nunca ha estorbido Y a mí te voy Y a mí te voy, infinita El Carmen Juro San Pedrano, saludos Y un chapo, Guzmán Y un chapo, Guzmán Me da todo Tu corazón fue muy lecio Diría que se enamorara Pero no se acaso y perdió Por qué te amo Si tu corazón no hubiera estado Por qué te extraño Si tu nunca me has abrazado Por qué te amo Si tu cuerpo no lo he tenido Por qué te extraño Si en mi cama nunca has dormido La canción tonta Saludos Saludos a Pedro Jocopilas Saludos a Liliana Liliana hasta Chimaltenango Una novela nuestra vida siempre fue Música Nunca subiste mis ternuras comprender Música Ya no me extrañas Un trampa de mujer Música Una novela tan difícil de contar Música Es que vimos capítulos de amor Música Mi corazón Lloraba de dolor Música Música Yo como actor Fui pésimo Fui pésimo Tú como actriz Lo máximo Finguiste bien Por tanto tiempo Yo te creí En tu papel En tu papel Yo solamente Hablamos Del perdedor Fui yo Pues aún Te amo Música Aún te amo 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 Música Una novela tan romántica y tan cruel Música Que puedes gritar con mis lágrimas lo se Más no me quejo, mi destino así es Yo como actor, muy pésimo, tú como actriz Lo más, fingiste bien, por tanto tiempo yo te creí En tu papel, sos única, yo solamente Aplaudo, el perdedor, y yo pues aún te amo Saludos a los jóvenes dinámicos Ahí nos piden a veces tú, a veces yo, y a veces todos Cuando yo me muera Quiero que me pase por las calles de mi pueblo Cuando me haya pasado ponga música bien fuerte De la que a mí me gustaba Quiero que se escuche música todo en tu pueblo Y si tiene calmo, trago, diga saludos en su mano Quiero que griten fuerte este brindito es por ti Mi caravana tras de mí Me sigan en su carro Mi última caravana La quiero disfrutar como si estuviera vivo Con amigos y familiares Me suben en mi boca Yo no quiero carrozos azul al lado de mi caja Mis hermanos y mis padres Sé que van a llorar y eso no puedo evitarles Pues soy sangre de su sangre Yo quisiera verlo gustoso Deberles olvidar cosas que no van a regresarme Mejor quiero que te cantes Antes que me lleven al gozo Y última caravana Despacito que se vaya Den la vuelta a todo el pueblo Y aunque verlo ya no puedo Mi presencia que aquí siga Despidan a su amigo Y el que sea mi enemigo También que se ponga alegre Pues ya no va a poder verme Se acabó su pesadilla Mi amigo es el abrigo Con las contras y valiente Con las damas en vicente Y muy estornos con las reyes Al infierno en la correa No sé a dónde yo miré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre Y esta es la canción De la composición Cuando ella parió Te cargué mi cajón Te quito hasta la posa Es que fueron mis amigos Y antes de que me bajen La última reverencia Ustedes me van a hacer Y de ustedes me despido Que me pongan la banda Y ustedes con sus armas Sentiderme con mezclas Hasta que se acabe el parque Me ponen en mi cama Un olito de mezcal Por eso ustedes ya se van Seguen la vista yo aparte Sé que muerto no vales Pero sí quiero pedirles A toditos mis amigos Cuando anden amanecidos De ganas pisar conmigo Pues son después de fuerte Quiero seguir en el chupé Si no es con Pablo Es con Pedro Y les tire en mi cuadra Fui por muchos muy queridos Mi amigo es el amigo Con las contras y valiente Con las damas eficiente Y muy astuto con las reyes Al infierno la gloria No sé a dónde lo miré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Fue un muchacho muy en ley